Katanko es un juego de cartas para toda la familia incluyendo los peques de la casa donde tendremos gatos y otros animales ya que es gatos y compañía. Así va. Para jugar este Katanko cada jugador tendrá un mazo de cartas que tiene animales de un color. He cogido el color morado y en las cartas viene representado un animal y también el icono que aparece en el dado por si hay alguna alguna duda. Cada animal aparece dos veces es decir tengo dos gatos tengo dos perros etcétera. Estas cartas están en nuestra mano y jugaremos con ellas. Jugaremos con la caja del juego donde meteremos todos los dados y fichas de gato que hay más pero bueno puesto tres de ejemplo. Cuando empezamos la partida al jugador que le toque, el jugador inicial o quien queráis, tapa la caja, la agita, la deja teniendo en cuenta que no se mueva ningún dado y levanta. Y ahora todos podemos ver los dados que hay. Por ejemplo aquí hay tres pájaros locos, hay tres camaleones, hay dos ratones, hay un perro y hay un gato. Podemos tenerlo descubierto el tiempo que el jugador inicial considere oportuno y cuando ya no quiera más pues tapará la caja. Y ahora en orden empezando por el propio jugador inicial tenemos que jugar una carta de un animal que recordemos o creemos que esté. Por ejemplo yo puedo jugar un gato. Ahora otro jugador por ejemplo puede jugar pues un camaleón y otro jugador pues puede jugar pues otro camaleón. Me toca a mí y yo juego pues un perro. Y ahora el siguiente jugador pues puede jugar pues otro camaleón y el siguiente pues otro camaleón. Voy a ponerlo aquí para que podamos seguirlo. Me toca a mí y puedo jugar por ejemplo pues un pájaro loco de estos. Si en algún momento creo que no hay más me toca y creo que ya están todos, puede que haya alguno mal, no pasa nada, creo que ya están todos, simplemente paso. Me quedo con las cartas que tengo en la mano, paso y ya está, ya no participo más. Cuando todos los jugadores hayan pasado entonces comprobamos. Y ahora levantamos nuevamente, cuidado de no mover ningún gato, perdón, ningún dado, y vamos colocando por ejemplo un gato. Pues cogemos un gato y lo ponemos. Un camaleón, cogemos un camaleón y lo ponemos. Otro camaleón, lo mismo. Un perro, lo mismo. Otro camaleón, lo mismo. Otro camaleón, ya no hay, esto es un error, pues ponemos una de las fichas de gato. Un pájaro loco, lo mismo. Bueno, pues así vamos hasta que se acaben las cartas o se acaben los dados. Si quedan cartas y ya no hay dados, obviamente son errores, se pondrán fichas de gato. Y ahora cada carta correcta, cada carta que tenga un dado, se le devuelve a su dueño o se deja en la pila de descartes, pero no se usa más. De manera que este gato que da la pila de descartes puede ser fuera de la partida o una pila mía, no importa, se podría mezclar, no pasa nada. Todas estas quedarían fuera en las pilas de descartes, esta también, y las cartas que tienen un gato se devuelven a su dueño para que vuelva a usarla y el gato, la ficha de gato, se la queda el dueño también. De manera que me he equivocado yo, me devolverían mi carta y me quedo con la ficha de gato. Y listo, empezamos una nueva ronda, volvemos a agitar, etc. Cuando se nos acaben todas las cartas, entonces, bueno, cuando a un jugador se le acaben todas las cartas, entonces se acaba la partida. Y ahora puntuamos. Cada carta que nos quede en la mano, es decir, cada carta que no hayamos descartado es un punto negativo y cada ficha de gato es un punto negativo. Sumamos todo y el que tenga menos puntos negativos será el ganador. Sencillo, ¿verdad? Pues esto es Cat & Co.